¡Estupendo! Ahora sí que sí, vamos a reaccionar a 30 curiosidades flipantes de Dragon Ball Z del bueno del señor J. Bullen, en este caso es un vídeo que he querido dejar un buen tiempo para... bastante tiempo de hecho, para no reaccionarlo ahí al instante y tal, que queda feo. Es un vídeo de más de una hora y es un vídeo en conmemoración a todo el trabajo que nos dejó el maestro Akira Toriyama. Así que vamos a dar un vistazo. Me da una Play 2 chipeada, por favor. Ese fui yo el otro día en una tienda, pero no tenían... Sí, fui y lo dije. Tienen Play 2 chipeada, no me quedan, güey. Ese fui yo el otro día, pero no había. Por de los tiempos, españoles y latinoamericanos han luchado unos contra... No le quedaba, no le quedaba ni yo, ni yo chale. Y me llevé una PlayStation 3 chipeada. Por saber cuál era el mejor... Una, tengo una... os voy a enseñar... Perdón, espera, perdón, perdón por la pausa a los de YouTube. Perdón, 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 perdón YouTube, perdón, perdón. Lo siento, lo siento. Mis disculpas, mis disculpas, mis disculpas. Es imperativo que enseñe mi PlayStation 3 chipeada. Perdón, ahí está, mi PlayStation 3 chipeada, solo eso. Tiene un vinilo feo de GTA que le quiero quitar. Es la Super Slim, pero bueno, no pasa nada. Mejor doblaje de Dragon Ball. ¿Y cuál el peor? Pero lo que no sabían es que existía... ¡Tacanela! ...doblaje malasio de Vegeta. Dragon Ball es esa serie que no has dejado de ver desde niño o desde que tienes memoria. Por la que te pasabas tardes enteras intentando ser un Super Saiyan... My name is Jamin and I'm a Super Saiyan. Este vídeo es legendario. ...en tu casa. Por la que devorabas las bolsas de patatas fritas para ver la chapita de Goku que te tocaba. La culpable de que te pasases tardes enteras viciando al Tenkaichi 3 con tu mejor amigo. Porque así es como se deberían ver las peleas en Dragon Ball a nuestro ojo humano. Incluso ni eso. De hecho, así como curiosidad, este clip siempre lo enseño porque me gusta mucho. Es cómo fue el combate de Trunks contra Mecha Freezer a velocidad normal. Dame un segundo que lo tengo por aquí guardado. Siempre me gusta mucho enseñar esta curiosidad. Dame un segundo. Es muy interesante también para los de YouTube. Dame un segundito. Siempre me gusta mucho enseñar esta curiosidad que ya la ha visto mucha gente, pero... Si es que lo consigo encontrar. No sabía que estaba tan perdido de la mano de Dios. Joder, está casi en la punta abajo. Vale, mirad. Así es como se vio... No sé por qué se... ¿Ahora? Ahora. Salió una... Ah, mira. Así. Así es como... Así es como se vio... Así es como se vio el Mecha Freezer contra Trunks, completo. ¡Bum! Le tiraba la ráfaga. ¡Pum, pum, pum! ¡Ta! ¡Ya está! ¡Ya está! Espectacular, ¿verdad? Espectacular, ¿no? Así es como se vio a... En cámara, normal. De forma normal. ¡Hala! Trunks, sáltalo, corta, se va. Sí, sí, es la personalidad de Trunks. Es impresionante. O sea, me hace más de mucha gracia y es bastante... Y siento que es bastante accurate. Está genial. Está genial. Me acuerdo que en el capítulo era todo súper lento y tal. Y aquí, fum, fum, fum. Y a mimir como los perritos. Perfecto. Exacto. Desde empezar el vídeo y de que vengáis a pelearos como sí. Porque el que graba no ayuda. A defender vuestro honor. He visto la serie tanto en castellano como en latino. Y los dos son excelentes doblajes. Pero el español, aunque contaba con grandes profesionales y voces... La importancia que tiene un actor de doblaje. A mí me encanta doblar a Samuel L. Jackson. Cristina Ritchie, Natalie Portman. He doblado a Paul Newman. He doblado sobre... Entre 2.500 y 3.000 películas. Fue traducido del doblaje francés. Que a su vez ya venía mal traducido. Fue un tema y como... En España la... Como era... No, es que son dibujos animados. Es un producto para críos. Le ponían... Le hacían cualquier cosa. De cualquier forma, no me gustaría que tirara mucho tiempo del vídeo hablando de este tema. Porque estoy de este tema ya... Absolutamente quemado ya con el... En lugar de la versión original. Fue traducido como... Los actores de España son muy buenos, pero los acentos son muy cargados. Mucha che y mucha che. Pero porque los que doblan son de Barcelona o de Madrid. Y en Madrid es como el ese... Como ese... Como ese... Es que parece que silban. Eso es de por ahí, de Madrid, de esa zona. Por eso suena... Por eso a mí no me gusta personalmente mucho ese... Pero bueno, ya para gustos colores. Como el culo. ¡Onda vital! Eso quiere decir que no estabas inscrito en el registro de criminales. La liaron parda. A ti no se te nota. Porque yo no soy ni de Madrid ni de Barcelona. Yo soy del sur. 10, 10 veces ¡Onda vital! Le lanzaremos una bola Genki. ¿Una bola Genki? ¿Qué es eso? Pues... Y como nacieron las maravillosas cagadas de Dragon Ball en español. Ahí está esa maldita bola de fuego que Goku ha creado para eliminarme. Debo admitirlo. Es francamente bonita. Francamente bonita. Pero es uno que tenga. Así que por favor, no pelíes. Luchar, 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 luchar. Ya cállate, J. Gulen. Solo entendí que tu papá te abandonó. Lo siento, pero esta voz para mí está asociada a tablos. ¿Y qué es? Eras catalufo, ¿verdad? Sí, sí. Entero. Este video es puro cine. Y tú, insecto repugnante. Si estás viendo esto, suscríbete ya al canal de J. Gulen. O serás el primero. Esencia, you have earned a trophy. Jajajaja. El morir. Jajajaja. Yo ya estoy suscrito para que pronto lleguemos a los dos millón. Tú podrás producir rayos, pero yo puedo producir el fuego. Sí, esa escena es estúpida porque básicamente se inventaron el diálogo. En plan, se ve que no tenían línea de diálogo y sale Goku en Super Saiyajin con Freezer. Y entonces detrás de Freezer hay un torrente de lava y a Goku le cae un rayo. Y entonces Freezer dice, quizás tú puedas controlar el rayo, pero yo puedo controlar el trueno. Es una cosa absurda. Tú podrás producir rayos, pero yo puedo producir el fuego. Es que, Dios. No, pero el acento español en general, cuando tenía la primera vez en un clip de YouTube me creí que era el latino. Ya, ya. De hecho, según quien me escuche, dicen que soy una cosa o soy otra. Son 30 curiosidades acojonantes de... Patric Ball. Antes de Dragon Ball Z. Antes de que Vegetta le hiciese el delicioso a Bulma. Antes de las maravillosas cagadas de Dragon Ball. Vegetta después de Bulma. Planeta Tierra, lo más duro de todo el sistema. Hola, el castellano. ¡Luz infinita! Toda historia tiene un comienzo. Y la nuestra empieza con un niño llamado... ¡Es la pulverización por luz! ...Kira Toriyama. Al que le encantaba dibujar incluso antes de ir a la escuela primaria. Su principal obsesión era dibujar coches... Y furros. ¡Argentina! Algo que notamos especialmente en los inicios de Dragon Ball. Bulma conduce toda clase de vehículos con un alto grado de detalle. Hasta conducía un Renault 5 Turbo de los 80. Y hay una mayor presencia de furros. A Toriyama le molaban las motos, las... Eres un superhéroe de una noble estirpe de samurái. No, le decía. Le decía. Eres un guerrero. Un noble guerrero de una estirpe de samurái. Eres el príncipe de los superguerreros. Le decía el Celavix. ¡Qué diálogos tan estúpidos, tío! Maquetas de vehículos o tanques para poder dibujar mejor cada una de las partes de cualquier vehículo. Esto no solo se ve en Dragon Ball, sino en otras obras. Como Sunland, por ejemplo. Hay un montón de tanques y vehículos con muchísimo nivel de detalle a nivel mecánico. Tan solo mirad el nivel de detalle del rastreador por dentro cuando lo está arreglando Bulma. Pero la película que enamoró a Toriyama de pequeño y que lo hizo amar la animación por primera vez fue 101 Dálmatas de Disney. ¿Qué dijiste de Cristo Rey? Creo que de niños todos hemos tenido una peli que hemos visto mil veces hasta quemar la cinta de vídeo. O hasta el punto de hartar a nuestros padres. Yo la hice con varias. Una de ellas era con el VHS de la película de Digimon. La película de Digimon, ya sabéis, el compendio ese de Ovas que hicieron. Me encanta. ¿Y que te ha marcado de por vida o te ha influenciado indirectamente hasta el día de hoy? En mi caso fueron muchísimas. Y en el de Toriyama la primera fue 101 Dálmatas. Pero aquellos pequeños cachorros animados le hizo pensar ¡Ey! Si me vuelvo furro... ¡Los furros! No, pensó. ¿Cómo molaría poder...? ¿Cómo puede ser que nadie haya dicho Che, este diálogo no tiene mucho sentido y si lo investigamos Es lo que te he dicho antes, Kenzo Que... Que como eran productos para niños No los cuidaban. Era en plan ¿Qué mal le da al niño que Freezer en esta escena le diga Te odio Goku, te voy a m***ar O que le diga ¡Puedo controlar el fuego! ¿Sabes? ¿Dibujar perrito? Esa era la... La filosofía, yo creo Eh... Eh... Sospecho que tenían También le flipaban Tom y Jerry Pero fue en una casa de una amiga de la infancia A tu casa, gorda p*** Cuyo hermano mayor tenía un montón de cómics y mangas Cuando Toriyama se enamoró del manga como medio de expresión Aunque lo cierto es que Toriyama reconoció que no había leído muchos mangas a lo largo de su vida Toriyama, el manga es m***a Estoy el más perrón aquí ¿Qué? No era un gran lector A un otaku Lo que le gustaba era dibujar y dibujar Y este siempre dibujaba mientras veía la tele ¿Quién cojones hace eso? Esa es su principal influencia El cine El mangaka al que más menciona es Osamu Tezuka La obra que más le... Astro Boy Astro Boy Si nos fijamos los diseños del pelo de Astro Astro Boy Tenemos que ver Astro Boy y la saga de Pluto A ver en qué se parece a la obra de Urasawa Astro Boy, puntiagudos, la cabeza Que ya sabéis que Pluto, la obra de Urasawa Es la reinterpretación de un arco de Astro Boy Las orejas se asemejan mucho a los primeros diseños y estilo de Dragon Ball Especialmente hay similitudes entre el diseño de Goku niño y Astro Boy Bueno Yo no las veo pero seguro que están ahí El pelo de Goku siempre ha tenido 7 puntas por cada una de las 7 bolas de Darko Mira el tamaño de esas bolas Hay mangas como Express Galaxy 999 Y es que se nota un huevo la evolución y diferencia de estilo del Dragon Ball primigenio Mucho más caricaturesco, simple, cómico Con los cuerpos mamadísimos Y si lo vemos completo Fua, yo creo que a Astro Boy original le tienen que pesar los años, eh Si ya le pesan los años a animes como... Como Saint Seiya O por ejemplo, Hokuto no Ken Puño de la Estrella del Norte Yo me lo intenté ver y es infumable, tío Hokuto no Ken El Puño de la Estrella del Norte Kenshiro Se, se, se anime Se anime durísimo, tío Los polígonos y músculos innombrables que ni existen en el cuello del Dragon Ball más tardío Creo que tanto el Dragon Ball original como el C Pero verlo juntos nos cagaríamos de la risa Eso sí Visto así, tal vez sí Tal vez sí Tienen su particular encanto y estilos únicos Ambos, ambos, queremos ambos Pero antes de crear Padre Ball Toriyama solo era un estudiante adolescente que amaba las películas Como nos gusta Padre Ball Todo esto, y todo esto, todo esto, lo inició Perico, eh Esto Pero antes de crear Padre Ball Esto empezó con Perico, eh Esto es el Padre Ball, esto empezó con Perico Creo A no ser que Perico lo pillara de otro sitio Toriyama solo era un estudiante adolescente que amaba las películas de artes marciales chinas de los 70 Especialmente Operación Dragón de Bruce Lee Quien lo supere dominará el mundo Y el mono borracho en el ojo del tigre, Jackie Chan De la del mono borracho llegó a decir que de no ser por esa peli nunca habría creado Dragon Ball Pues era una de sus favoritas La presentación del vigésimo primer torneo de artes marciales del capítulo 23 Es un homenaje clavado a la intro del logo de Golden Hark La mayor productora de las películas de artes marciales de Hong Kong Que Toriyama tanto veía Y que dio a conocer al mundo a Jackie Chan O Bruce Lee Si es que de hecho Bruce Lee sale en un episodio de Dragon Ball ¿Estás hablando en serio? Le parte la cara a Goku Y lleva unos guantes parecidos a los de Operación Dragón al comienzo Cuando el maestro Roshi se emborracha en el torneo ¡Vamos todos a la fiesta, niños! Es todo un tributo al estilo del mono borracho de la peli de Jackie Chan Eso también lo hacía Rock Lee, ¿no, Chad? Contra Kimimaro Porque Toriyama conoció a Jackie Chan en persona Y en para él siempre fue la encarnación de Goku en la vida real Es más, el mayor miedo de Jackie Chan son las inyecciones y las agujas Y el de Goku también Pero solo en el anime Bueno, ese y su mujer Aunque en realidad su mayor miedo es ser buen padre Aunque el maestro Roshi como personaje Se basa en su maestro en la peli del mono borracho Solo que en vez de estar obsesionado con el alcohol Le obsesionan las mujeres Hasta el duro entrenamiento de Roshi Se inspira en los entrenamientos imposibles Es medio ausente, pero no es del todo malo No es tan ausente Había circunstancias Había circunstancias Goku es buen padre Es de las pelis de artes marciales Esto es solo el... Los Saiyajins en sí no son muy paternales, ¿no? ¿No? ¿El puto vegeta todo el día con sus hijos? Al principio Tao Pai Pai se basa en uno de los tres maestros malignos de la peli de 1980 Mira, lo es igual Da el maestro Aunque, bueno, también tiene parte de inspiración en el personaje de Thunderleg de la peli del mono borracho Y que el personaje sea un asesino a sueldo Pero sobre todo toma su aspecto del actor Zhang Lihan La serpiente a la sombra del águila Vaya, otra peli de Jackie Chan Junto con Knockabout, el 79 Y esas míticas secuencias de lucha Inspiraron las escenas de pelea de Dragon Ball La ropa y el uniforme de Goku Es un calco al de las pelis hongkonesas El naranja es de los monjes budistas Porque en el budismo es el color que representa lo sagrado La búsqueda del conocimiento y la iluminación Lleva un par de zapatos Kung Fu Shie O zapatos de Kung Fu Pues eran los que usaban la mayoría de personajes en las pelis de artes marciales El dominio del Qi se basa en el Qigong o el Tai Chi Que estudia el manejo de la energía Utilizo la conversión momentánea Soy un Basta Un maestro en esa técnica La conversión momentánea La conversión momentánea Basta, por favor No El karate de Mr. Satán y el personaje Se inspiran en el conde Dante El hombre más mortífero del mundo Yajirobe usa técnicas de sumo Pero también de aijutsu O de desenvainado rápido Que tanto se veía en las pelis de samuráis antiguos El estilo del lobo de Yamcha Imita el estilo del tigre del Kung Fu Pero creo que de hecho es la traducción literal Onda vital también es la traducción de Kamehameha Creo Creo No lo sé Tampoco me acuerdo Feng Shinhang y Chao Pelón Eran de la escuela de la grulla Y emplean técnicas de Kung Fu Del estilo de la grulla Hri Lin es un maldito monje Shaolin calvo Que practica el wushu de los monjes Shaolin Basado en las acrobacias Tiene seis puntos en la Actually no es calvo Frente en lugar de nueve Ya que normalmente Mediante un ritual Los monjes Shaolin Se realizaban nueve quemaduras en la frente Con una aguja ardiendo O incienso Por cada uno de los deseos mundanos Que hacen sufrir al ser humano Pero este solo tiene seis Porque nunca llegó a completar sus votos Porque recordemos Que se fue de allí Porque le hacían bullying Los demás estudiantes mayores Y por eso se une a Goku y a Roshi Por ejemplo Yo odiaba a Goku Hit de Dragon Ball Super Usa Wing Chun y Boxero Whis usa puro Wing Chun Incluso algunas de sus poses Son propias de este arte marcial Y Goku ha empleado siempre Muchas de las formas del Kung Fu Y antes de Mons Gracias Goku, Akira creó a Dragon Boy Un niño que era básicamente Bruce Lee en miniatura Con Yo una vez vi un vídeo De De que esto era satánico Pero esto El Dragon Boy Nalitas de dragón Y capaz de invocar mediante el ki Y una esfera Un pequeño dragón Dejaremos que se muera solo Si es verdad Tío Es verdad Goku dijo eso Cuando Es verdad Y capaz de invocar mediante el ki Y una esfera Es verdad Todo 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 enfermo Todo psicópata El Goku En verdad dijo eso Dejaremos que se muera solo Dejaremos que se muera solo Es verdad Tío Es verdad Claro Tablos Este fue el Dragon Ball Que vio Tablos Entendéis al hombre Ya Entendéis al pobre hombre Pero Toriyama No quería hacer un manga Solo de puras peleas Ah bueno Master También le gustaba mucho la comedia Fue Torishima El editor Quien le dio la idea De usar Viaje al Oeste Una de las mayores novelas chinas Del siglo XVI Para darle forma a la serie Goku Es un Gukon El rey mono Que nació de una piedra mágica Caída del cielo Y Goku De una nave Saiyan redonda Que llega a la tierra Desde el espacio Ambos tienen cola de mono Y esta es la mayor debilidad De ambos Curioso el pensar Que Goku Con lo Con lo Particular que es Al final Es una Una mezcla Entre Bukon Y Superman Pero claro Es tan bueno Que como que Tiene su propia Personalidad Pero Pero Joder Llevan un bastón Que se puede alargar Y fueron entrenados También por un ermitaño Llamado Subuti Los dos se pueden transformar En mono gigante Toman unas semillas Que les conceden longevidad Y los curan Gukon Luchó contra el ejército Del cielo Y Goku Contra el del Red Ribbon El solo Pueden montar en una nube Pueden viajar Largas distancias En segundos Ambos han ido Al infierno Varias veces Y allí Se comen Los Ensenji O melocotones De la inmortalidad Goku lucha Contra el príncipe Eso es relleno By the way De Vegeta Y Wukong Contra el príncipe Neza Cuando Goku Se transforma En Super Saiyan Su pelo Se vuelve rubio Te amo mi vida Es el color del pelo De Wukong Bulma Es el monje Tan Shantan Esa está un poco Forzada por eso Tan Que libera El rey mono De su cautiverio Y lo conduce A la búsqueda De los pergaminos De Buda En este caso Las esferas del dragón Las demás esferas Están perdidas En el mundo Oolong Es Zubaijie Un comandante del cielo Condenado a esa forma Por tratar de hacerle Delicioso a la luna De ahí su obsesión Con los pantis Y las mujeres En la serie Este trataba de reunir Un harem completo De mujeres Yamcha es Saguijin Literalmente un dios Que fue expulsado Del cielo Y condenado a ser Un demonio de arena De ahí que encuentren A Yamcha en el desierto Y que este se acabe Uniendo a ellos Es como un burro Y el padre de Milk Es el rey toro demonio Que vive en las montañas De fuego Y Wukong Consigue un abanico Capaz de cambiar el tiempo Igual que el abanico Bansho Que tiene Goku Y que en ciertos juegos Hemos visto Como una espada Airline Bueno pero Es una La espada De cosas contra el gigante En Dark Souls 3 Es una referencia A Wukong Sien Es Tenshinhan Sobrino del emperador De Jade Gran luchador Y que tiene un tercer ojo En su frente Kid Poo Uno de los villanos Más poderosos del anime Que es un niño rosa Que casi mata A todos los guerreros Z Es el peor enemigo De Wukong Era coger pelos suyos Y convertirlos En copias de sí mismo Para controlar a Wukong Tras su cautiverio Ah por eso Wukong El del LOL Hace eso Vale Entendí Le puso una diadema dorada Que le causaba Terribles sufrimientos Y se enfadaba Tal y como sucedía Con Broly En la película Y el malvado Emperador de Jade Podría ser perfectamente Pilaf Cuando va a estrellar La Playstation 5 Alejamos Siempre va de verde Goku alcanza El Super Saiyan Dios O bien se convierte En el guardián De las esferas En GT Es la espalda De Shenglo Y al final De viaje al oeste Wukong Se convierte en un Buda Que alcanza la divinidad Y la iluminación También Aunque Lo de las siete bolas De dragón Se basa en las ocho Del mito de Haken Den Y los perros guardianes Por eso Toriyama puso siete Para que no fuese El mismo número También en el Dragon Ball Original Hay una notable falta De violencia A ver Había violencia Obviamente Pero era Más inocente Sobre todo En el primer arco de pila Teniendo en cuenta Que luego se harían cosas Como estas A Dragon Ball Original Era duro El El tamburín Le quebró el cuello A Krilin Se veía Seinen En plan Estaba fuerte eso Le pegó un pata De un tamburín En todo el hocico A Krilin Y le partió el cuello Se quedó ahí Se quedó un muñeco Estaba potente Y luego Goku Cada vez se vuelve Más basado Cada día Más basado Y simplemente quiere medir Y simplemente quiere medir su fuerza Con rivales más fuertes No estoy diciendo Que Dragon Ball Sea mejor que Z Ni viceversa Me críe viendo ambas series Recordemos que Como siempre digo Dragon Ball Z No existe Es un invento comercial En el final de Toy Animation Existen dos mangas De Dragon Ball Dragon Ball Y Dragon Ball Super Dragon Ball Abarca desde Que Goku Conoce a Bulma Hasta que Vencen a Majin Buu ¿De acuerdo? Sé que hay un cambio De tono y tal Pero No es un manga diferente Y ambas me encantan Simplemente La serie evolucionó Y se tomaron decisiones GT no existe Es que GT no tiene manga No sé si tiene algo Para ello promocional GT era una serie De televisión Distinta Y en todas ellas Siempre se nos ofreció El máximo exponente Me doy decir En tu último vídeo Lo soltaste muy de la nada Es que Me parece algo Muy importante Tío Es que me parece Algo muy importante Que como que la gente Pasa muy por alto Tío Es que Dragon Ball Z Mejor que Dragon Ball original Bueno tío Es que Dragon Ball Z Como tal Pues no existe Hay un cambio de tono En el manga Pero no es una serie De aquello que Toriyama Quería expresar O narrar En aquel momento Dragon Ball original Era así Por su filosofía Y la do... Esta canción Creo que es del Budoketenkaichi 2 Trina budista De los menú de configuración Creo Viaje al oeste Por ejemplo Cuando se encuentran A la tortuga Goku decide ayudarla Como acto de compasión Sin importarle Que la búsqueda De las esferas Sabéis a cual Hostia Ahora que esta misión Me la hice Sabéis que juego Me estoy jugando yo ahora Que nunca me lo acabé El Dragon Ball Advance El Dragon Ball Advance Este de El beat'em up Este de Goku De Goku Chiquito Es que no se como Dragon Ball Advance No se que El de Game Boy Advance Muy bueno Muy bueno Muy bueno La verdad Más Muy bueno El juego Deba Esperar Advance Adventure De Game Boy Advance Yo me lo estoy jugando En mi consola En mi Anvernic Estas consolas Emuladores Que están tan de moda Que me la regaló Deba Muy bueno Mientras que Bulma Es más egoísta Ese capítulo De los Simpsons Era peak No es tan pura De corazón Lejos de retrasarles Ayudar a la tortuga Es el camino Más rápido A la siguiente esfera Del dragón Que tiene el maestro Roshi Esto mismo sucede En Viaje al Oeste Cuando los personajes Actúan de forma egoísta Y luchan contra monstruos Más se atrasan Y se pierden en su viaje Solo avanzan Cuando colaboran Y trabajan juntos Tal y como sucede En Dragon Ball De primeras Yamcha Oolong Son enemigos Y acaban siendo aliados Y en Viaje al Oeste Sucede lo mismo Con estos dos personajes La violencia Vuelve a ser un obstáculo Cuando conocen Al rey Yuma Goku y él Pelean Pero el conflicto No lleva a ningún lado Es solo a través Del diálogo Que ambos entienden Se hacen amigos Y esto Les lleva a otra esfera Del dragón Cuando consiguen Las esferas Oolong Arruina los deseos De todos Pidiendo algo absurdo No obtienen nada Solo vacío Al igual que Wukong Y sus amigos Encuentran que los pergaminos De Buda Están vacíos Y no hay ninguna ¿Cómo que te diviertes Fuera de stream? Pero los personajes Alcanzan igualmente La iluminación Cuidado con esa consola Que la sacaron del mercado Por tener exceso de plomo Punto uno No es esta Es otro modelo Es un fake new Y punto dos La cantidad de plomo Que tiene La otra consola Que han quitado No te mata ¿Vale? Esta La que yo tengo No tiene No tiene el plomo Iluminación a través De ese vacío Bulma quería un novio Y Yamcha curar su miedo A las mujeres Y ambos encuentran Su deseo Sigan desinformando Cumplido El uno en el otro Uolong pasa de querer Secuestrar mujeres inocentes A pensar en la felicidad De los demás En lugar de la suya propia El que también evolucionó Mucho fue Kirilin Y Tenshinhan Tenshinhan Para mi Si no es el mejor Personaje de Dragon Ball Hasta Z Cuidado Hasta Z Te comillas No hay por donde cogerlo Se llama así Por un monarca Hawaiano Del mismo nombre El rey Kamehameha I Que unificó Las islas de Hawái Kamehameha I Significa tortuga Kamehamehameha Kamehameha Su onda vital No era peligrosa Y Ha Explosión Por eso en España Lo tradujeron Como onda vital Diez Diez Veces Onda vital Y usa el Kayao Kenzi Si Si Lo sigue sin tener sentido El conejo antropomorfo Acaba en la luna Pues es un guiño al cuento Del folclore japonés Del conejo en la luna La tuenda Se encuentran a Enel allí El lunch En el capítulo 17 Es el de Ripley En la peli de Aliens Que el huevo de Piccolo Lo encuentren Una pareja de ancianos Sin hijos Es una Esto que es Momotaro La referencia al cuento De Momotaro Un niño nacido De un melocotón Solo que luego Pero Piccolo Es mejor que Momotaro Luego no incendia su casa Obviamente La relación entre Gohan Y Piccolo Un niño entrenado Por un demonio Enemigo de su padre Y que acaba convirtiéndose En una figura paterna Para él Te felicito hijo Señor Piccolo Es de The Battle Wizard Gohan se inspira En el príncipe Dali Duanyu De semidioses y semidemonios Donde un pacifista escolar Prefiere los libros Y los estudios A las artes marciales Criado como un niño tímido Que evita el combate Siempre asustado por todo Pero que oculta Un increíble poder Y talento natural Para repartir hostia Y que tendrá que aprender A luchar Para proteger Aquello que ama ¿Qué dices? No te escuché Dice que tú no tienes mamá Vegeta Es una mujer muy hermosa La lobotomía Que me hizo paro de dor animado En la cabeza Es La rivalidad entre Goku Y Vegeta Se parece a la del manga Legend of the Condor Heroes Donde Wu es un bonachón De buen corazón Y el otro Yang Kang Un príncipe arrogante Criado en la riqueza Bueno creo que eso es también Un cliché De toda la vida ¿No? El tipo exitoso De buena familia Que se pica Con el tipo humilde Por X razón Creo que es algo como muy De toda la vida ¿Sabes? Soy una mosca Ambos prodigios De las artes marciales Uno se casa Con la hija De un rey bárbaro Contra su voluntad Y el otro Acaba amando A una mujer Que finge El planeta tierra Lo más duro Del sistema solar Aunque me encuentres Muy atractiva Que mujer tan vulgar La secuela de este manga Inspiró la relación De Videl con Gohan Una pareja Que se acaba enamorando Por entrenar juntos Hasta la escena Donde le enseña A volar a Videl También Solo que en el manga Es la chica Quien enseña a volar Al protagonista Porque está enamorada Señorita Yo cuando Cuando me enteré Tiempo después De que esas escenas De Dabura No eran canon Me puse muy triste Confusion Es esto Toriyama las hubiera aprobado Este matrimonio Ella se llama Shaolong Nung Y el Yanguo Que es el nombre De esta pareja En el manga En la que hizo Que Gohan Tuviese una novia Llamada Videl Ella es mi amiga Videl Esa niña Es una preciosidad O demonio En inglés Débil Que es hija De Mr. Satan O Satanás La transformación En Super Saiyan Es una referencia Al espadachín bastardo Donde el protagonista Se metía En una cristalidad Donde aumentaba Su poder Y salía Con el pelo blanco Transformado En un poderoso guerrero Y en el Siiii En el manga Esta transformación Fue con el pelo blanco De hecho en la saga Namek Muchas veces El pelo de Goku Está más cerca Del blanco Que en el rubio Si incluso en los videojuegos Como el Budoket en Kaichi Ya sabéis que El color del pelo De Goku Ahí es más blanquito Un guerrero Capaz de derrotar Al tirano Que extinguió A los de su estirpe Al igual que Freezer Hizo con los Saiyans Y este solo teme A los de pelo rubio Recuerdo esos ojos ¿A qué le temes Freezer? Bullman japonés Que rabia que Videl Se volvió más mansa Porque es que Videl Fingía a la presionada ruda Para estar a la altura Del legado de Mr. Satán Cuando el culo No se ha decidido Ser ella misma Qué perra mamada Que Toriyama A ver tío Cuando la primera aparición De Videl Ella tenía como Diecisiete Dieciocho años En plan Entiende que Siete Ocho años después La persona cambia Cambia sus prioridades Cambia su forma de ser No se queda estática No dejó de ser ruda Probablemente Simplemente dejó de ser Antipática Es que no hay que confundir Que una persona sea Ruda Con que sea antipática Es diferente O sea Videl era antipática Es algo referente A la ropa interior Por eso Goku Se ríe de ella Cuando le dice su nombre Me llamo Bulma Por eso no quería decirte Yamcha es el nombre De un techino muy popular Igual que Puar Chichi en japonés Significa Te Esas te No dejan de mirarme Shenlong Es uno de los nueve tipos De dragones De los dragones De los Simpsons Bestial El hombre Que rompió el corazón A un dragón Que racista es Que racista eran los Simpsons Tío Que buenos eran El hombre Que rompió el corazón A un dragón Cargado de las lluvias Y las nubes Por eso siempre que aparece Se generan nubes de tormenta Pero es una mezcla De los dragones tradicionales Chinos con cuernos Y los occidentales A Toriyama Le flipaban Las series de televisión Tetsujin Ni Yuhachi Fue el primer anime De robots gigantes Eito Man Que significa El hombre 8 Un humano Que se convertían Esto parece En referencias A los de Shin-chan Al No recuerdo como se llamaba El robot Kantam Y el otro El Ultraman No se llama Ultraman Tiene otro nombre El droide Y que inspiró La creación del androide Número 8 También se basa Por supuesto En el Frankenstein De Mary Shelley De hecho Que tenga una cicatriz En la frente Evidencia que este Tiene un cerebro humano Motivo por el cual Se rebeló Contra la patrulla roja Osomatsu-kun Una comedia De Akatsuka Fuyo Le gustaba tanto A Toriyama Que al final Acabó metiendo Comedia En Dragon Ball Ultraman Kamen Rider En todas estas series Hay androide Algo que le llevó A crear La saca de celos Si utilizas esa técnica No quedará nadie Para aplaudirte No te preocupes Por eso Pero siempre que vemos Un Kamehameha La enorme explosión Que deja un ataque de energía Cuyo impacto Se logra ver Desde el espacio Debemos pensar en Godzilla Toriyama le encantaba Al cine Kaiju Los monstruos gigantes Vaya De que me suena Monstruos gigantes Los ataques Pero Hildegang Yo creo que Toriyama tuvo muy poco Que ver con Hildegang No me acuerdo De energía Explosiones Los basó en los De los monstruos Como Godzilla Motra Gamera Un género Que nació del trauma Que dejaron La segunda guerra mundial Y las bombas atómicas En los japoneses Hasta el concepto De la Genkidama Y reunir la energía De los demás seres vivos En uno solo Son conceptos espirituales Universales En muchas culturas Y mantras El tema De los nobles guerreros Hildegang y Tapión Son diseños suyos Ah, vale, vale Tapión sí lo sabía Se vio influenciado Eres El príncipe De los superguerreros Muchas culturas Y mantras El tema De los nobles guerreros Se vio influenciado Mucho Por el trabajo De Akira God Kurosawa Con obras maestras Como Yojimbo O Rashomon Mientras que Lo de mezclar Tantos elementos Distintos Que si brujas Bastones mágicos Reyes Fantasía Piratas Le viene de pelis De tokusatsu clásicas Como el mundo perdido De Sinbad Del 63 Por no hablar De Mazinger Z Y sus puños fuera Habilidad Que copió Ligeramente Toriyama Para el androide 16 La música De la patrulla roja Se basa En la de las películas De James Bond Lo que decía El hada madrina De la felicienta Bibi 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 Y Majin Buu Gen al nombre De Bibi Bibi El padre Bibi Curiosidad clásica Pero tienes la piel De un color extraño A mi Si tuviese una piel así Me daría bastante vergüenza Salir a la calle Con sus dos cojones Es el único Al que le molesta El color de mi piel Y finalmente Buu No La Playstation A partir de hoy Gordito Estás a dieta No No Pui Pui En el manga Se llama Pocus Referencia a la peli De Ocus Pocus Te equivocas Bibi Es seguramente Más tonto que yo Lo de ser de otro planeta Huérfano de una raza Casi extinta Criado por Terráqueos Que resulta ser un niño Con superpoderes Con una única debilidad Que se enfrenta A otro mismo ser De su planeta natal Es obvio Que Dragon Ball También se inspira mucho En los orígenes De Superman Doctor Slump Tenía un personaje Que se llamaba Superman Y era una parodia De Superman Oye niño Prétame esa patineta No quiero El capitanazo primigenio Hasta como agarra Goku a Nappa Y lo levanta Durante su pelea Es una portada Del cómic De Superman Contra la legión De los superhéroes Hay una analogía Entre la visión De Bardock Antes de morir Y la visión Del padre de Superman Y el discurso Del padre de Superman En la película De Superman Las fuerzas Ginyu Y sus acrobáticas Poses Power Rangers Se basan en las que usaban Los Power Rangers Al usar sus transformaciones Y de los Super Sentais De Japón Aunque bueno Dodoria en el doblaje portugués Es cantante de ópera Toda la saga Mientras asesina Androides Está basada En la saga De Terminator Trunks del futuro Es John Connor De Terminator 2 Y se inspira también En Kyle Reese Pues tienen el mismo Flashback De ese futuro apocalíptico Y traumático Que Trunks tenía A un futuro dominado Por las máquinas Como en Terminator También tiene toques De Marty McFly ¿Qué? ¿Eres George McFly? Sí ¿Quién eres tú? ¿Qué tanto me estás viendo Idiota? ¿Acaso tengo algo en la cara? Por no hablar de la inclusión De varias líneas temporales O los viajes en el tiempo O cuando su madre A ver que tenga voz de ópera Mientras pelea la persona Sí Mientras asesina a civiles Inocentes Tiene su Da más miedo Se le ve más Malvado El androide 16 También bebe de Terminator Incluso al final de la 2 Terminator empatiza Con el niño Al igual que la relación Que comparten Gohan Y el androide Aunque el verdadero Terminator Es el sargento Metallic Del Red Ribbon La Patrulla Roja Era una representación De la amenaza soviética En los 80 Durante la Guerra Fría Nos atacan Comunistas nazis Zen Lo Majin Buu Tienen capacidades regenerativas Y momentos En los que pierden Partes de su cuerpo Similares a las del Temin Los Saibaman De la saga de los Saiyans Se inspiran En las criaturas alienígenas De la película De regreso a la Tierra Del 55 En el minuto 16 Del capítulo 22 De Dragon Ball Z Aparece una especie De helicóptero Con este número de serie Que es el de la nave De Star Trek El aspecto De los monos gigantes Y su transformación Se basa en la de los hombres Lobo del cine de terror Y el aspecto De King Kong Y los luchadores de Baba Son monstruos Del cine clásico Como la momia El hombre invisible Drácula Y uno llamado Devilman En homenaje Al personaje Del mismo nombre De Konagai La muerte del padre De Broly Paragus Es muy similar A la muerte de Kaori En la peli de Akira La tercera forma De Freezer Está inspirada En la apariencia Del xenomorfo Aunque primero Lo estuvo El pirata robot Que custodiaba Una de las esferas Del dragón Y este Tiene un 2 En sus pantorrillas Pues el primer robot pirata Salió en las aventuras De Dragon Boy Custodiando un puente Fuller Fuller se basa en Predator El aspecto de Bulma De camino a Namek En la nave Es el mismo Que el de Ripley También La habitación del tiempo Es una referencia Al vacío blanco De la peli THX 1138 Este era gollo Es lo mismo Es lo mismo La realidad fue porque los de Toei Aún no sabían de qué color Iba a ser el pelo Del príncipe de los Saiyajin ¿Sabéis de qué era? No podían preguntar En plan No podían dar un telefonazo En serio Tampoco profesionales son Muy fan Toriyama De Pan queda atrapada En un vertedero de chatarra Tal y como quedaban Luke, Leia, Han Solo Y Chiwaka En el vertedero De la Estrella de la Muerte En el episodio 4 La cabeza de R2-D2 Es literal El laboratorio Del doctor Mashirito No sabían japonés En Toei Animation No sabían japonés Burro